Se le canta el oído con el baile de San Francisco y dice así Y se hace bien cuando es un giro en esta baile En el huevo de mi sol, en el huevo de mi nación De mi sol, en el huevo de mi sol, en el huevo de mi sol Pero que te cuarece contigo Compartamos el destino, todo así Sin mirar yo sé que más sincera, que más sincera Es el señor que es mi bella y amistad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!